Bienvenido una vez más a este último segmento de Hablemos Claro, si no acaba de sintonizar. Estamos con la psicóloga Mayra Perera y estamos hablando sobre el duelo. En el segmento anterior habíamos hablado un poco sobre el duelo anticipado y es lo que queremos desarrollar con la doctora en este momento. Duelo anticipado. Háblenos un poquito de eso. El duelo anticipado, que también le llaman preduelo, es aquel duelo que no usa... ¿Preduelo? Preduelo, sí. En algunos países se usa preduelo. Es aquel duelo donde participa no tan solo el familiar, sino también el enfermo. Y como decía hace un rato, es un duelo que termina con la muerte, pero que no sabemos cuándo comienza, porque no todo el mundo lo elabora, entra en duelo anticipatorio. Entonces, tampoco en este duelo, todo ese dolor que yo tengo durante ese proceso de morir no anula el dolor después de la muerte, simplemente facilita el proceso del duelo. Imagínese, una familia de cinco. Muere el papá, queda la esposa y tres hijos. De 18, 15 y 9. Ahí fluctúa lo que es el proceso de duelo. Según su experiencia, ¿cómo es eso? Porque no todo el mundo es igual. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la madurez también. Sí. Bueno, vamos a comenzar, ya que usted tocó ese punto, vamos a comenzar desde los niños. El niño de tres a cinco años, cuando le dicen, yo quiero que papá venga, yo quiero que papá regrese, papá no llega, puede ser una señal de alarma si permanece en el tiempo, pero es que los niños de tres a cinco años ven la muerte como algo reversible, como que la persona está durmiendo. Si es de cinco a diez años, pues ya el niño comienza a ver la muerte como un abandono de papá, mamá o hermano. Y comienza a, o sea, y cree que pasó o que yo me puedo morir porque me porto más. Ya entre nueve, doce años o diez años, ya yo acepto que la muerte existe, pero comienzo a tenerle miedo. Y en la adolescencia, pues ya hay un conocimiento general de que la pérdida es irreversible. Ahora bien, entre los adolescentes, el duelo es muchísimo más difícil, porque la adolescencia como tal es una etapa un poco difícil. Imagínese usted con el ingrediente. ¿Por qué Dios me lo llevó? ¿Por qué Dios me lo llevó? Y adultos también. Y adultos también. Los padres le dicen a la hija más grande, tú eres la mujer de esta casa. No, ella no es la mujer de esta casa, ella es la hija. O las madres que quieren coger a los hijos y le dicen, ahora usted es el hombre, quieren descargar una responsabilidad emocional en ese hijo. Tampoco eso es recomendable, como tampoco es recomendable que nos llevemos los niños a la cama a sustituir a papá o a mamá. Sí, muy peligroso. Entonces, ahí, cuando usted tiene una familia con adolescente, busque ayuda. No importa, no espere síntomas, busque ayuda, busque ver quién lo va a dirigir. Y qué mejor que esta fundación para ir y buscar ayuda. Y eso es lo rico de nuestra Santa Madre Iglesia. La oportunidad que nos está dando Televida para poder llevar este mensaje, esta fundación. No estamos solos, debemos buscar. Doctora, el duelo de mascota, que a veces parecería un, pero sí he visto personas muy afectadas por una mascota que muere. Se vive igual, se vive igual. Los afectos, los significados, son lo que hacen más difícil la elaboración del duelo. ¿Qué significaba eso para mí? Hay mascotas que significan para una persona un hijo. Más que todo, hay personas que le hacen más caso a su mascota que a su pareja. Y hasta que los mismos hijos ya están más pendientes. O sea, el dolor de una mascota. Y cuando es con un niño, lo que nosotros recomendamos es que no sustituyan la mascota. Si a un niño se le muere un perrito, dejen que el niño elabore su duelo y ya luego ustedes le pueden regalar otra mascota. Pero no le traigan una mascota inmediatamente por otra. Porque en la vida no vamos a poder traerle un papá por otro, ni una mamá por otra. No es sustituible. Entonces, él tiene que elaborar y darle la bienvenida a una nueva mascota. Mayra, para pasar al tema de vivir el dolor ya en sus diferentes manifestaciones y duelos. Para todos los televidentes, cuando tenemos un familiar o un amigo que sabemos que está en un duelo, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Cuál sería el cuadro? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Lo primero es no juzgar. Cuando dice no juzgar, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, se dan unas dinámicas alrededor de una persona que muere. Hay un hijo que le dicen, papá está malo. Bueno, yo te mando el dinero, yo te doy todo, pero ese hijo es incapaz de venir. Entonces, pudiera haber una hija que permanece siempre al lado del padre o de la madre o del familiar que está falleciendo, que soltó en banda al esposo, que soltó en banda a la familia, que no deja que nadie se le acerque. Y pudiera haber otro miembro de la familia que está en ese duelo anticipatorio, que es un síndrome también, que sea el que está centrado, el que sabe que la mamá se va a morir, el que se ocupa de todo, y el que va a la funeraria, el que va allí, el que va allá. Ok, socialmente, el que está mal es el malagradecido que no vino, pero él está presente de alguna manera. Lo que pasa es que no tiene recursos para llegar y ver a su madre o a su padre o a su familiar así. Y cuando llega, los primeros que dicen, ¿qué es lo que pasó aquí? Si yo mandé muchísimo dinero, aquí hubo mala práctica médica. Y comienza y se va en contra de todo el que está ahí. Señores, es una persona que no sabe enfrentar su dolor y tiene un síndrome que se llama síndrome del hijo de Bilbao. Aquella persona que permanece al lado del enfermo constantemente y que entiende que ella es la única que sabe y que nadie más puede atender a ese paciente como ella o a su familiar como ella, es la persona que está mal. Sin embargo, socialmente, es la buena hija, pero esa es la que necesita ayuda. Todos necesitan ayuda, pero esa es la que está peor. Y es la que a través del tiempo dice, bueno, a mí me lo dejaron todo, yo tuve que hacerlo todo, pero verdaderamente no fue así, fue que nos soltó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muchas veces solo estar ahí, otras veces conciliar, otras veces decir, oye, no nos podemos quedar todos juntos, vamos a armonizar esto, porque estar con un enfermo no es necesariamente cuidar a un enfermo. Todos se cansan y ya en un momento en que nadie sirve para nada. Entonces, nosotros a veces queremos llegar y decir algo, no diga nada, simplemente esté y dé la mano. ¿Sabe que me viene al corazón algo que podríamos hacer, me incluyo, de por lo menos un folleto con estos consejos pequeños, pero que son prácticos y repartirlos en los hospitales, donde hay personas que estén en las mismas iglesias, porque creo que es muy importante. Y el grosso de la población no sabe esto. Es más, yo me declaro ahora mismo que estoy aprendiendo cosas, soy psicólogo, sin embargo, estoy aprendiendo cosas que son muy interesantes, que está ahí, pero que no sabemos, y a veces que no sabemos cómo comportarnos, qué hacer. Entonces, si se hace un folleto, a lo mejor hay alguna imprenta que se ofrezca y hacemos un folleto de tres caras, donde hayan esos puntos que es clave y que se pueda repartir para educar en una campaña de educación, porque esto es grave. Sí, es muy grave. Y hay familias, inclusive, que después quedan en enemistades, porque no hay la conciencia de que hubo este duelo anticipado y no se supo manejar. Manejar, perfecto. Esa dinámica que se da alrededor de la muerte y el morir es horrible, porque muchas veces quedan enemigos por eso mismo, porque la sociedad refuerza al que está mal, al que está haciendo un duelo y está tomando la rienda, le dice, este es lo único que le interesa, es el dinero, y al que no vino, pero que de una manera indirecta estuvo pendiente, porque daba recursos y llamaba constantemente, es el que le dicen, el hijo malagradecido, tal y cual. Si conseguimos la imprenta, ¿tú haces el folleto? Sí, claro que lo hago, pero también déjenme decirle que nosotros tenemos un proyecto, eso, y puede ir paralelo, y qué bueno que esto está sucediendo, porque esto no es una coincidencia, sino una diocidencia, de que dentro de un mes y medio vamos a comenzar a dar charlas pequeñas y grupos de duelo para personas totalmente gratis. Y por aquí mismo, por el canal, dar algún tipo de hint, como se dice. Yo tengo una gráfica, vamos ya a ir aterrizando sobre el dolor, el valor redentor del dolor. Y nos dice en esta encíclica, el Papa, a través de los siglos y generaciones, se ha constatado que el sufrimiento se esconde en una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. A ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, etc. En esa realidad, Mayra, a veces Dios permite que toquemos fondo para poder regresar inclusive a Él. Y como yo le digo a mis pacientes, de toda crisis se saca algo bueno. Es decir, de un dolor, de una pérdida, se puede sacar algo bueno. No hemos entrado en detalle, por ejemplo, de que a veces cuando un familiar llora al que se fue, llora no tanto el familiar, sino lo que perdió egoístamente la persona. Es decir, y por eso no lo deja ir. Y por eso es que hay que vivirlo cristianamente. Y ese dolor, desde el enfermo, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad terminal, ese dolor que me provoca el cáncer, si yo lo puedo ofrecerlo al Señor, tiene un valor redentor. Nos lo está diciendo la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, en esta encíclica tan hermosa, ¿cuántas personas podemos ayudar con nuestro dolor? Sí, pero eso es un dolor a nivel espiritual. Correcto, sí. Que debemos diferenciar del dolor físico, porque nadie se merece morir con un dolor físico y pudiera un poco malinterpretarse, ¿no? Claro. Entonces, sí, y por eso es tan importante. Mire, yo les voy a decir algo. Desde mi experiencia con personas en el proceso del morir, no he visto a nadie morir que en último momento no acepte a Cristo. A nadie, absolutamente a nadie. Nadie se me ha muerto al lado y mire que son muchos, aún diciendo que no creo, que no soy creyente, que no veo a la iglesia, que no acepte a Cristo. Es bueno aclarar que la iglesia lo que nos propone es que los sufrimientos siempre van a estar. Inclusive, Cristo dio un dictamen tan serio como pobre siempre habrán. ¡Wow! Pobre siempre, lo dijo Cristo. A mí me tienen aquí, pero pobre siempre habrán. Dolor siempre habrá. No estamos hablando de que la persona merezca o no dolor. Claro que no merece dolor. Estamos hablando que por circunstancia, por el pecado, por la culpicencia, por la libertad del otro. Una persona que hace un disparo al aire, le toca a una niña que no tenía nada que ver, fue la libertad de quien hizo el disparo. Entonces, el dolor siempre está ahí. La idea es vivirlo cristianamente y convertir ese dolor en algo redentor. Es decir, vivirlo mirando a Cristo en la cruz como nos dice el Papa. Y no tan solo eso, también personas que dicen, ¡ay, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que tú estás sufriendo, que te trajo esto? Sí, esas son personas que nos llegan a tentarnos nosotros. Pero es muy claro. Primera de Corintios 10, 13, que dice que no, no vendrá ninguna tentación que no sea humana, porque fieres Dios que junto. No nos va a permitir que nos pase nada que no podamos soportar y que nos dará la salida a nosotros. Entonces, así mismo como tenemos un dolor, así mismo el Señor tiene el bársamo para nosotros. Sí, por eso la insistencia en buscar siempre la vida sacramental de la iglesia, acercarnos a Dios. Tenemos un dolor, ir al Santísimo Sacramento, ponérselo a Cristo, ese duelo que no podemos salir, ir allí y llevárselo, hacer un proceso de sanación con personas como Mayra, con un director espiritual, porque también está la parte emotiva, la parte psicológica, pero también la parte espiritual, que hay que sanarla también con la vida sacramental de la iglesia. Lo dice en una encíclica hermosa que hizo San Juan Pablo II. ¿Y por qué la iglesia nos llama a vivirlo cristianamente? Porque Cristo murió en la cruz, sufrió en la cruz por nuestros pecados y ese dolor fue redentor. Cuando un familiar naturalmente parte a la casa del padre, tenemos el dolor, pero lo dejamos ir en paz y ese dolor lo transformamos en tener calor y fortaleza. A los otros, que a lo mejor están menos fortalecidos, ya tiene un valor redentor. Simplemente la persona se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Y es muy importante que dejemos ir a la persona aquí ya, o sea, que le demos ese permiso, pero desde el amor, desde la fe y desde el reconocimiento. Y no perder la esperanza, porque en Cristo todo lo podemos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Si ves que no puedes, necesitas ayuda. Los teléfonos de Mayra están ahí. Y queremos darle la gracia a Mayra. Siempre, siempre. Perera, muchas gracias. Y será hasta la próxima en una nueva entrega de Hablemos Claro. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.